Vamos a comenzar, mucho sin igual, la noche esta uva va a comenzar, pura uva mami. La noche esta uva, el espacio televisivo que reúne a los artistas nacionales, música, entretenimiento, invitados VIP. Esto y mucho más tenemos preparado para que pases una noche espectacular con nuestros presentadores. Muy buenas noches, El Salvador, sean bienvenidos, es un tremendo placer llegar hasta la intimidad de su casa. A través de la noche esta uva, o sea, uva echado a la tarde. Pasada de sabores esta noche, nos sentimos muy contentos que usted esté en sintonía de Canal 21 ahorita a las 8 de la noche. Comenzamos, con la noche esta uva. Más que nada. ¿Quién me cuenta? Démosle paso a nuestros compañeros, Juanjo y Levi, ahí donde está, en deporte. Ah, no, vea. Ay, qué vayas. Ya estamos en deporte, seguimos con la noche esta uva. Miren, aquí, ¿cómo me ven? Miren. Pasada de sabores. Aquí somos más los delgados. Somos más los buenos. Vamos, vamos. Juanjo, Levi. Señor Rey de Alonso y por supuesto la guapísima Sharon Salazar. ¿Cómo están? Bienvenidos, un placer poder acompañarles. Y por supuesto, este gran artista, músico, cantante, filántropo, escritor y guionista de películas, Levi Reyes. Tremenda introducción. Necesitamos más amigos así, que nos presenten, súper buena onda. Muchísimas gracias por estar en sintonía de nosotros. Esto es la noche esta uva, prepárese para pasarla de lujo, de lujo, porque tenemos un programa pasadísimo de sabor. Vamos a meterle todo el feeling posible. Usted sentadito en la casa, dámelo un nuevo por favor allá. El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, todos quieren bailar. El baile del perrito, el baile del perrito, con esta lluvia, donde quiten los muebles, en la mesa. Bailando, bailando. Que con este clima que estamos pasando aquí, sea necesario bailar, porque estamos pasando un frijolito. Muevase, muévase, señor, no, muévase. El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, todos quieren bailar. Los invitamos a que no se despeguen de la sintonía. Vamos a irnos a la primera pausa comercial. Pero ya regresamos, ¿a dónde, señor Levi? A la noche esta uva. En mi casa no se baila el perrito, no se... Sabemos que te estás divirtiendo, pero tenemos que hacer una pausa comercial. Al regresar, estará con nosotros en la silla VIP, Ricardo Alvalleros. 5, 4, 3, 2, 1... La noche esta uva va a comenzar. Pura uva, mami. Nuestro invitado VIP es Ricardo Antonio Alvalleros Osorio, productor musical y baterista de la banda salvadoreña Amaretto. Cuenta con 24 años de trayectoria artística. Sus primeros estudios musicales fueron en el Colegio Don Bosco como percusionista. En 1991 se integra a la agrupación Salsa Clave, con la cual realizó muchas giras internacionales a países como Belice, Canadá y Estados Unidos. Durante su adolescencia, tuvo la influencia de grupos de música rock de la década de los 70s y 80s. También fue percusionista invitado en 1998 y 1999 de la Sinfónica Nacional de El Salvador y finalmente en 2002 pasó a formar parte de la banda Amaretto. Sin duda la versatilidad en la ejecución de diferentes géneros musicales ha sido pilar fundamental en su exitosa carrera. Para conocer más sobre este artista, le damos la bienvenida en la silla VIP a Ricardo Alvalleros. ¿Cómo están amigos? René Alonso desde la silla VIP en la noche esta uva. Es un tremendo placer llegar hasta la intimidad de su casa. Mire, esta noche, lujo de programa. En esta silla se han sentado personalidades de 24 kilates. Pero ahora, ahora tengo el placer de presentar empresario, tremendo músico, un gran amigo, un luchador, un hombre que ha trabajado duro para llegar donde está. La noche esta uva se complace en presentar. Mire, todo el mundo lo conoce como Alvallero. Pero yo le digo el famoso pan de caja, vaya. Bienvenido, ¿cómo está mi Alvallero? Buenas noches, a la noche esta uva. ¡Un aplauso! ¡Qué bárbaro! Mira. Me acabo de sentir bien chiquito, el lujo de presentación. Mire, ¿cómo me mira? ¿Cómo me mira? Pura gaseosa lo miro. ¿Cómo? Pero en bolsa. Gracias. Usted así que es de un bayunco, ¿verdad? Yo lo presento bien y usted, como que... En bolsa, de verdad. No, no, acuérdense que somos más los... Aquí dice Mireia, somos más los delgado. Los uva, los uva. Buenas noches, ¿cómo estás? Contame. Por acá, muy bien. Gracias, bueno, gracias a Canal 21, gracias a la noche esta uva, gracias a ti, René, a Charon, a todo el equipo. Gracias por permitirme, bueno, llegar a la casa de los salvadoreños y gracias por la invitación. Estamos aquí con todo. Vamos a comenzar. Estábamos hablando de nuestra cámara, que tenemos más de 40 años de conocida, ¿no? ¿Vos, yo? Es que yo estaba bien chiquito cuando lo conocí, maestro. No, o sea, pues... O sea, que vos has decidido destruirme ahora, ¿no? No, no. Le estoy... El munra, el munra de la música, no. Mira, del barrio... Barrio Logurdes, papá. Barrio Logurdes. Cuna de músicos, orgullosamente. Cuna de músicos, ahí estaba la orquesta Jiboas. Donde orgullosamente comencé. Comenzaste. Pero no fue la primera. No, fuiste a Don Bosco. Sí, fíjese que... Pero primero toqué en la Jiboas. Antes era Don Bosco. De verdad. Sí, sí. Quiero que me contes... ¿Quién es al barrio? Bueno, actualmente, pues, soy baterista, soy músico productor, ¿verdad? Tengo a cargo la agrupación Amaretto, que es la agrupación donde con mis compañeros, pues, hacemos música. Y he formado parte de muchos proyectos musicales desde la edad de los 14 años, ¿verdad? Pues, mis primeros pasos en la música fueron en el Colegio Don Bosco, donde, pues, empecé a recibir mis primeras clases. También con el finado La Vaquita, que es músico de Fiebre Amarilla. Correcto. Fue profesor de piano mío, después, a la edad de los 10 años, más o menos, dejé de tocar teclados, porque era el ameniza fiesta del colegio. Entonces, a uno cuando está niño, pues, le cae mal eso, vení, para todo, vení, ¿verdad? Entonces, luego comencé a estudiar percusión con mis amigos Salvador Tellez y Rafael Majano, que son dos grandes bateristas que han habido aquí en El Salvador, ¿verdad? Y, pues, estuve en la orquesta Jiboas. Bueno, primero en el circo de, toqué, la primera vez que toqué, toqué en el circo de Firuliche, que es el abuelo de Salvador Tellez. Increíble, vos tenías tanto que hablar, después te cuento mi historia. Y, después de estar en el, de debutar ahí en el circo, pues, ingresé a la orquesta Jiboas, gracias a mi amigo Rafael Majano, pues, que él me instruía en el arte de la cumbia y otros menesteres ahí. Así que, este, empecé a tocar en la orquesta, estuve dos años, después ingresé a Salsa Clave, donde estuve 12 años. ¿12 años dejaste en Salsa Clave? 12 años estuve en Salsa Clave. Después de que, en el 2002, empecé, ingresé a, y pasé a formar parte de Amaretto, ¿verdad? Con, eh, con, eh, mis amigos Tony Delgado, Micho Luna, la primera generación de Amaretto, ¿verdad? Luego de eso, pues, y, o bueno, simultáneamente o paralelamente a Amaretto, eh, fui, soy fundador de Orquesta Platinum, donde trabajé 10 años también en el proyecto. Y, aparte de ser músico, pues, ahí empecé a hacerme cargo de la parte técnica de la orquesta. Y, pues, actualmente, eh, sigo con la banda. ¿Esta empresa? Sí, tenemos una empresa de producción de eventos, ¿verdad? Nos llamamos ahí a productora y, pues, eh, hacemos, pondamos escenarios, tarimas, eh, todo lo que es relacionado a los eventos. Y luego de eso, pues, o en la actualidad, pues, estoy en la banda y siempre, pues, en el trabajo de la producción. En la admiración que te he tenido y los años que tengo de conocerte, hemos sido luchadores, pues, porque yo siempre soñé por mi proyecto y te he dado, y Dios me ha dado la bendición de todos los que se sientan en la CIA VIP, todos son mis amigos. Y eso me ayuda a mí no entrevistarlos, no que llegara a una tertulia. Platicamos, sí. Vamos ahora a platicar. Háblame de tu papá. Te voy a explicar por qué. Porque yo sé cuánto amas a tu viejo voz. Ah, claro. Entonces, yo al viejo lo tengo tan presente que siempre andaba con vos. Sí, apoyándonos al cabal, correcto. Háblame de tu papá. Bueno, pues, mi papá es, un saludo si no me está viendo, vea. Así que, pues, mi papá fue la persona que me apoyó realmente desde pequeños. Es que, perdón que te interrumpa. Sí, sí, sí. Es que él te quería hacer y te hizo músico. Sí, se le había metido entre cejas y cejas. Correcto. Así que, pues, él fue la persona que desde pequeño, pues, junto con mi hermano, que, pues, en paz descanse, que también lo conociste, ¿verdad? Este, él siempre nos instruyó y anduvo buscando a ver a dónde meternos en clases de música, que anduviéramos aprendiendo. Y desde pequeños, él se preocupó porque tuviéramos una formación musical, ¿verdad? Aparte de la educación que nos dio, ¿verdad? Que para mí ha sido un excelente padre, pues, muy luchador, ¿verdad? O sea, alguien que se levantaba a ver qué hacía en la mañana, a ver de dónde sacaba para los frijolitos. Así que, la verdad que él siempre nos estuvo inculcando en el vivir de la música, en el sentir de la música y con todos sus amigos, porque él tuvo infinidad de amigos en la farándula, ¿verdad? Entonces, desde la época de, de la época de... Espíritu Libre. Antes. Antes, sí, porque tu papá viene. Vía Láctea, en los 70, fuimos amigos de los gente, de los Kiriaps, de toda esa gente. Del ingeniero Granielo. Sí, también, por ejemplo, otro gran amigo que, pues, me ayudó mucho. Así que, la verdad que, pues, él fue el que nos instruyó y que nos estuvo inculcando, ¿verdad? A estar en este arte de la música y, pues, que nos impulsó y que nos hizo llegar hasta acá, ¿verdad? ¿Qué pensás de este proyecto? ¿Qué pensás de este proyecto llamado La Noche Está Uba? Bueno, la verdad que hacía falta, ¿verdad? Un programa, creo que, que en realidad apoyara al artista nacional. O sea, no quiero decir que los demás no lo apoyen, pero en realidad ustedes se enfocan en todo gira alrededor del arte nacional. Así que, pues, me parece excelente el proyecto y encantado de estar aquí contigo, con Charon, con todo mundo, que son grandes amigos y, pues, nos sentimos en confianza y me parece un proyecto excelente. Dame tu momento más triste, el momento que vos digas, no quisiera volver a vivirlo, un momento, porque hay veces la gente nos mira, mira, hay veces la gente nos ve en los conciertos, pero realmente nunca se ha puesto a pensar qué momentos andamos viviendo, ese momento que marcó tu vida. Bueno, quizás el de los momentos más tristes que tenemos como artistas es si cuando de verdad hemos perdido algún familiar y tenemos que estar ahí tocando, poniendo cara alegre y que la vida continúa, ¿verdad? Es duro realmente, pues, no poder parar todo en ese momento y todo se para y, pues, es algo que en realidad lo tenemos que hacer porque en nuestro trabajo involucra a más gente y la verdad que, pues, obviamente, vos sabes que un grupo es ese mecanismo, que cada pieza es importante y si falta uno, pues, ya no es lo mismo. Ya no agarra. Entonces, yo creo que lo más duro para el artista es eso, ¿verdad? O sea, cuando, bueno, y no solamente te perdés cumpleaños, te perdés todo lo que es relacionado a una familia, ¿verdad? O sea, y te dejas la novia porque te fuiste, bueno, etcétera, etcétera. ¿Qué no volverías a hacer? ¿Perdón? ¿Qué no volverías a hacer en esta vida? Creo que de lo que todo, lo que he hecho me siento satisfecho. ¡Está rico! Mira, es un verdadero orgullo, pero yo quiero enviarle un saludo a tu papá. Gracias. Y te lo voy a mandar, viejo, de esta manera. Te tengo tan presente cuando andabas a esta criatura en tu carro. Yo. Y andaba en su famoso chaleco. Sí, siempre, nunca se lo... Un chaleco. Es que siempre andaba frío. Sí, siempre andaba frío. Viejo, te mando bendiciones, te mando un gran abrazo, sabes cuánto te aprecio. Y sobre todo, gracias porque hiciste de este ser humano un gran humano, valga la redundancia. Y para nosotros, comandante de Chesaúba, es un placer tenerte. Gracias, gracias. Pero ahora bien, Amaretto, fíjate bien, el mejor grupo considerado, no solo en El Salvador, no que en el área centroamericana. Háblame de Amaretto. Bueno, primero que nada, gracias por el elogio. Yo sé que lo haces de corazón y pues realmente hay mucha gente pues que nos da ese título, ¿verdad? Pues Amaretto es una banda que, como ya sabes, nos dedicamos a tocar éxitos de la música de los 70, de los 80, un poco de los 90, que en realidad es la mejor época musical, ¿verdad? Es una música que te da nostalgia, que te trae recuerdos. Bueno, es una agrupación con la cual quizás los mejores momentos musicales los he vivido con Amaretto. Y para mí Amaretto pues es una gran agrupación y pues realmente... Ah, más Amaretto. Sí, claro. Quizás es el grupo preferido de los donde he estado, de todos los que he estado. Cuando yo estoy tocando con la banda Lázaro y le estás tocando vos, brother, yo te voy a ver. Gracias, gracias. Yo me pongo en la tarima y disfruto. Producción, póngame música de suspenso, David. Porque lo que no sabías vos ahora es que vos te la llevabas de un gran baterillista. Ey, no, David. Pero ahora viene el reto, papá. De verdad. David, póngame música así ricota porque te quiero retar a tocar batería aquí, en la noche esta uva. ¿Y a dónde? Eso vamos a hacer al regresar. De la pausa comercial, ya regresamos. A ballero. Pan de caja, le dicen a este pan de caja. Sí, va que sí. ¡Ya regresamos! Te daremos tiempo para que corras por tu cena, porque al regresar tendremos la dinámica con nuestro invitado VIP. 5, 4, 3, 2, 1, ¡Pura uva, mami! La noche esta uva va a comenzar. ¡Pura uva, mami! Continuamos con más de La Noche Esta Uva. Y hoy sí, nuestro invitado VIP viene a demostrar, a despedazar. ¿Cómo lo puedo decir de una manera? Es que no. Elegante. La situación, sí, una manera elegante. Esa es la palabra. Dale un voto de fe. No, lo que sucede es que hay gente que no conoce el talento oculto de René. ¿Cómo? René, en sus tiempos mozos, inyecta. ¡No, no, no! ¡Pero, espera! ¡Inyecta! Tú vas a hacer un reto ahorita con Ricardo Barballero. No tocaba batería, René. Espérame, espérame. Aparte de inyectar. Es que fue hace tanto tiempo que no nos dimos cuenta. Estoy pidiendo tiempo. Ok. Humillada la semana pasada con la sopa de res. Ahora venís vos y hoy me va a despedazar. O sea, el propósito de ustedes es despedazarme. No, es que aquí el artista... Bien lindo. Yo creo en ti. No, espérame. Yo creo en ti. Ahora lo vengo a retar y le presté mi batería, gracias a Dios. Llévate la que tengo ahí. Ahora bien. Ahora le vamos a explicar de qué se trata. Ricardo Barballero. ¡Pan de caja! ¡Pan de caja! ¡Pan de caja! Ricardo Barballero. Va a tocar batería encima de una pista, pero la pista no tiene batería. Ok. O sea, él va a tocar completamente en vivo. Perfecto. Pero después voy yo. También con una pista. La misma pista. Ah, va a perder. Ah, muy bien ya. Ey, usted. Ey, venga, muchacho. Venga, venga. ¿Venga, venga? ¿Te quiere decir algo? ¿Te quiere decir algo? A ver. Primero debería tocar usted y después... Sí, buen punto. Exacto. Muy buen punto. No, porque el invitado es usted. No. Es que después se va a querer copiar. Él tiene que calentar la batería. Está bueno, está bueno. Vaya, pues está bien. El perico donde quiere ver. Pues sí. ¿Qué? Écheme a arraba. No, está demasiado. ¡René! 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 Ok. Producción. El reto comienza a tu señal, Alvallero. Sí, de la pista. Ay, me está humillando. Hoy sí. Suena la secuencia. En vivo, nuestro invitado, VIP. Y dice así. Bye. Ricardo Alvallero. ¡Alvallero! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo creo que mejor ya no va a tocar. Ya no va a tocar. René, mejor en otro programa. No. 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 ¿Estás preocupado? Aswell Yo 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 Ricardo Alvallero Yeah ¡Bravo! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Bárbaro! ¡Buenísimo! ¡Nos ha encantado! ¡Qué barbaridad! Y ha llegado un momento crucial Antes que pasen compañeros Sharon y Levi acérquense por favor a la cámara por favor le pido que se acerquen no sé si en casa nos pueden hacer el favor y ustedes también vamos a dejar que René toque Mira, yo creo que en redes sociales ya pueden comenzar a escribir y decir ¿Quién va a ganar? ¿René o Ricardo? Sharon, Sharon, en serio vamos a dejar que René toque hay que dejar es que mira no hay que perder la fe en nuestro compañero no, no, si fe la tengo sí, pues sí René ahorita ahorita va a ser la entrega oficial de las maquetas por favor póngame música así como Yo quiero tener la pena seguridad Que usted nos regaló esa batería No solo porque no la podía tocar Usted puede Yo le quiero dar las gracias Porque me prestó la batería, de verdad Mira, pero no te alquila, Ricardo No le estás pagando nada Vaya, la misma canción La misma canción, René Cuando acuerda el zapato de aquel Sale por el otro lado Cualquier cosa, los pergaminos Ya está, René en la silla Vaya, René Solo puedo decirle a producción que por favor Me levante un poquito más la pista Porque mi nivel de batería es demasiado grande Y el oído ya no mucho Quiere que le levante la pista porque su nivel De audición Se ha perdido Yo creo que es el problema de oído No, no lo molestemos, él puede Es René Alonso, él puede René, ¿por qué estás calentando si no es ejercicio el que vas a hacer? Mirame, como que es cachiporro La mangueta, mirame Listo Vamos, René Quiero ver Damas y caballeros Con ustedes En la batería El dedo de seda René Alonso Dice Vaya, está sonando Ahí va Es jazzista, es jazzista Es jazzista Espérate, ¿qué estás tocando, René? Es que yo ¿Qué es lo que quiere René Alonso? ¿Qué es lo que...? René, ya está listo Hoy sí Soy tan enamorado de mi negra Tomasa Cuando se va de casa Triste me pongo Soy tan enamorado de mi negra Tomasa Cuando se va de casa Triste me pongo ¿Y cómo dice? Ay, ay, ay Esa negra linda Que me tiene loco ¿Y cómo se pone, René? Que me pone Un poquito de poco ¿Qué pasa? Quiero rock Rock, la misma canción que tenía nuestro invitado Quiero ver Vamos con música ¡Vamos con música! Un aplauso, René Alonso Una cosa tengo que decir Si René arruina la batería Se la van a descontar No del presupuesto del programa A él se la van a cobrar Mira, Juanjo A él se la van a cobrar Él hizo el intento Él hizo lo que pudo Lo que pasa es que, miren Mi nivel de batería Es malísimo No, no, no No, es otro Entonces yo no he escuchado la pista Pero este muchachito Tampoco va a venir aquí al programa Omeernos Exacto Vamos a cantar un rock pesado Pesado El baterista de Amaretto, viejo O sea, es que es Amaretto Es que mira, René Nosotros nos vamos a los guilletes de Barranco Desde de vez en cuando Los guilletes de Barranco Esta voy a dar Mira, mira el calibre Para tocar un rock pesado Solo que me lo echa Cucucho Y empece a tocar ¡Hagámonos! ¡Hagámonos! ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Entonces como Tú abrázalo Vaya Agárrale los brazos Me convencés Si tocás El intro de la chica de humo ¿Cómo sonaría? Ahí va Ahí Pelotó ya ¡No, Ricardo! ¡Rigardo! ¡Aquí este es el hombre! ¡Este es el hombre! ¡El indicado! Y por eso Nosotros como programa Así como lo dijo René en entrevista Nosotros queremos hacerte La entrega oficial De un reconocimiento Realmente es algo Sencillo Pero nosotros Con todo el corazón Queremos reconocer El talento que hay En nuestro país Y tú eres uno de ellos Mi querido Ricardo Muchísimas gracias Por eso hacemos entrega oficial De ese reconocimiento Y de estos 500 dólares Y de estos 500 dólares Exactamente En nombre del grupo Mega visión Y la noche está Uva Por tu talento como artista Por todo lo bueno que traes Al Salvador Ricardo Alvarez Y quizás hacer la aclaración Que lo que él estaba tocando Si era completamente en vivo Roxana Nosotros le queremos poner Como un toque de humor Pero jamás faltar el respeto A tu calidad de artista Entonces qué bueno Que puedas compartir con nosotros así Eso es lo que acaba de hacer Este compadre Es súper difícil Porque él va escuchando una cosa Y lleva un metrónomo aquí Eso se llama secuencia Para los que no son músicos Vale el dato Vale el dato Y eso se necesita Un nivel musical Pero increíble Para poder apegarse a eso Y no era una canción sencilla I want to break free ¡Vamos al sorteo comercial! Ya regresamos Y seguimos Con la noche está Uva Roxana 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 Mi vida Ya regresamos ¿Sabías que la banda Amaretto Fue creada en agosto de 1999? Su fundador fue el cantante Tony Delgado Y actualmente el grupo está conformado por Ricardo Alballeros Quien es baterista, productor y manager Toshi, cantante y guitarrista Mario Guerrero, cantante y guitarrista Víctor Perla, tecladista, saxofonista y guitarrista Y Mauricio Calderón, bajista ¿Sabías que Amaretto Es una banda de rock clásico Dirigida para el adulto contemporáneo? Cuenta con un extenso repertorio De canciones de las décadas 70's 80's y 90's Entre ellas Música de los Beatles Michael Jackson ACDC Chicago Creedence Entre otros Música de los Beatles Música de los Beatles Rosana 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 Never know if I feel like you could ever get for me Rosana Rosana I didn't know you were looking for more than I could ever be What do you see she ain't away? Rosana Now she's lost and I have to say Meet you all the way Meet you all the way Meet you all the way Rosana Rosana Meet you all the way Meet you all the way Rosana ¡Gracias! 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 ¡Uno! ¡Pura uva, mami! La noche esta uva va a comenzar ¡Pura uva, mami! Fue una noche hermosa Muchas estrellas y un gran lucero Y el mar fue mi aliado Yo te expresaba mis sentimientos Slava de la emoción Quería ganar su amor La arena nos abrazaba Y nos fundimos bajo la luna Bajo la luna yo te amé con pasión Eres mi inspiración Mi universo de amor Como un reflejo de caricia de luz Que invade la piel Llenando mi ser La luna eclipsará Y el mar se alejará Bajo la luna yo te amé con pasión Eres mi inspiración Mi universo de amor Como un reflejo de caricia de luz Que invade la piel Y mi ser Música 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 Mi luna tan mamanca Con tu silencio fuiste testigo Que el gran amor de arte llena mis penas Y me consume, temblaba de la emoción Quería ganar su amor Siempre tendré el recuerdo de aquella noche Bajo la luna Bajo la luna yo te amé con pasión Eres mi inspiración, mi universo de amor Como un reflejo de caricia de luz Que invade la piel, llenando mi ser Luna, recuérdale Que siempre la amaré Bajo la luna yo te amé con pasión Eres mi inspiración, mi universo de amor Como un reflejo de caricia de luz Que invade la piel y mi ser Bajo la luna yo te amé con pasión Eres mi inspiración, mi universo de amor Como un reflejo de caricia de luz Que invade la piel y mi ser Bajo la luna yo te amé con pasión Y pasado de sabor Juanjo Señores, que lástima que el tiempo Tiene que irse volando, corriendo Pero lo importante es que la cita Es mañana en la retransmisión Y por supuesto el próximo viernes A las 8 de la noche A donde señor Le vi Reyes de la O Bueno Ahora no basta con cambiar solo el nombre También es el apellido Muchísimas gracias a ustedes Por acompañarnos Gracias por vernos Desde cualquier parte del territorio Y fuera de nuestras fronteras También la familia sigue creciendo Muchísimas gracias Y nos vemos hasta la próxima Será aquí en Canal 21 Vaya pues Exactamente Recuerden Seguirnos en nuestras redes sociales Esa es la parte que le gusta a René Nos puede seguir como La Noche Está Uva En Facebook Instagram Y YouTube ¡Eso! ¡Oh yeah! Venga, venga, venga Déjame ver ¿Cómo va a ver? Guapísimo Súper bien Porque usted está Está En un buen régimen ahorita ¿Cuál? ¿Cómo dice aquí? Somos Somos los más flacos ¡En el ver! ¡Chao! ¡Chao! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal!